Y efectivamente va a haber cambio el primero obligado. Pues es un movimiento... ...Brighton jugaba... Eso en la primera pelota, ahí está Julio Enciso dejándola. Juega el control orientado que había hecho Mitoma. Va McAllister jugando por pelota y la recupera el Brighton jugando de cara a Enciso. Ahí va Enciso. Enciso, el Premier League, por detrás de Erling Haaland. Palabras mayores. Bueno, Enciso. Piñán jugando para... Jugando de nuevo para Enciso. Enciso ha levantado la cabeza, amargaba con poner en el centro. Con Luis Dank, primer futbolista por cierto, Luis Dank. Webster para Dank. Luis Dank, entre líneas. Enciso. A ver qué inventa. Mitomi Toma para Enciso. Enciso, de nuevo Kepa. Sigue el peligro. Uy, vaya lío se han hecho ahora ahí entre Welbeck y March. Cae en el área. Welbeck. Ha venido toda la defensa del Chelsea. Lo ha aprovechado un tipo que tiene una chispa especial. Mitoma. Enciso. Se va por dentro. Enciso para Mitoma. Mitoma, 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 Mitoma. Mitoma. Enciso. Tira el desmarque, March. Se va Enciso. Enciso. Bueno, Julio. Lo quiere aprovechar el Brighton. Va Enciso. Enciso. Golazo. Goooool. Golazo de Enciso. En pie. Para un golazo impresionante. Impresionante lo que acaba de hacer este chaval de 19 años. Una leyenda del Chelsea. Nadie se lo va a dudar. Y nadie. En el banquillo del Chelsea. Sí, te has visto bien. Has visto bien. Precisamente una cosa de cifras. Va Welbeck. Enciso dejándola de cara. Para Maca. Cuando te la juegas a 38 partidos. No un playoff. Se entraba Modric. Ahí puede estar una de las claves del Chelsea. Que conecten. Va Chilwell. Jugada ensayada. Pero jugada ensayada. Tral apaga muchos incendios. Bueno, Julio. Bueno, bueno, bueno. Enciso. Hacerlo por dentro. No se entiende. Y esto es noticia también. Que dos talentos como Modric. Y ahora sí. Vuelven a entrar nuestros amigos. Los médicos. Forzudos. De verdad creo que no es que esté disimulando. Que puede que sea también un poquito. Pero no está disimulando. El Brighton de Julio. Enciso. Con el golazo del paraguayo. Como imagen de la jornada. Para darle tres puntos valiosísimos. A las Eagles. Que siguen peleando por Europa. Ante un Chelsea. Que lo fió todo al contragolpe. Que no fue capaz de disputarle la posesión. Al Brighton. Al Gough. Valvion. Que tuvo que aceptar el papel de.